En tiempos de mayor incertidumbre, ¿qué es lo que es lógico hacer? Es subir la línea, porque yo estoy entendiendo que a mayor incertidumbre quiere decir que tengo menos control o menos capacidad de maniobra sobre el futuro. Ahora, hay un chorro de variables, por ejemplo, el rendimiento del 80 puede, ustedes lo saben mejor que yo, puede variar por infinidad de razones, porque no vendí lo que iba a vender, porque me costó más, porque vendí pero no me pagaron, porque... en mil razones. Pero no solo eso, el 60 también puede, perdón, no el 60, sino el costo del 60 también puede variar. A menos, claro, que tengamos un financiamiento a tasa fija, pero bueno, ahí hay un poco de todo, pero hay que hacerlo con cuidado. Entonces, como el futuro es incierto y por lo tanto implica riesgos de pérdidas muy importantes, perdón que repita, en el de arriba cualquier cosa que pase del lado izquierdo pasa del lado derecho, o sea, no se magnifica para bien o para mal. Bueno, entonces, ¿cómo diseño este lado de acá? Bueno, yo creo que entra mucho la actitud de riesgo de los accionistas, ¿verdad? O sea, un accionista conservador, pues yo no tengo duda que va a tomar una estrategia parecida a la de arriba, dice, no, yo nada más quiero mi negocio. Un accionista muy agresivo o un grupo muy agresivo va a hacerlo de 90 a 10 o 80 a 20. Entonces, un director financiero responsable no necesariamente le van a hacer caso, es muy probable que no, pero él tiene que luchar por hacer conciencia de estas cosas. O sea, no sé si ustedes lo han vivido, pero cuando se presentan los proyectos en las empresas, cualquier proyecto de inversión, voy a hacer otra planta, voy a comprar más camiones, lo que ustedes me digan, siempre tiene la gráfica esa del palo de hockey, siempre, o sea, eso no falla. Y entonces, eso, papita, eso quién lo propone, la gente de la operación, o sea, la gente que quiere hacer la planta, la gente que quiere comprar los camiones. Por cierto, déjenme aquí hacer un paréntesis que viví en varias empresas durante muchos años. A veces se discutía para aprobar los proyectos de inversión, decíamos, oye, ¿cuál es la tasa de retorno mínima que le voy a exigir a un proyecto? Entonces, decíamos, pues, me voy a inventar el 12. Perfecto. Entonces, hacen los cálculos y aquí está el 12, en una proyección. Y de repente, ¿sabes qué? El riesgo y no sé qué. No, pues ahora va a ser 20. Aquí está el 20. No, y si me pones 45, yo te enseño papeles que dice 45. ¿Es cierto o no? Ahora, el problema es que a la hora de que viene el futuro, y ya viene la operación real y el pago de la deuda, el director financiero es el que está hasta adelante y dice, oye, espérame, el banco no le va a aceptar ese tipo de razones, ¿no? Entonces, hay que tener, respondiendo un poco al tema, ¿cómo respondo a la incertidumbre? A mayor incertidumbre, pues yo tengo que estar consciente de este fenómeno y debería yo de moderar mis proyecciones. Esto es lo que dice la operación, pero yo mejor le voy a jugar un poco, porque la empresa tiene reales posibilidades de desaparecer, y creo que hemos leído casos muchísimos de empresas que el negocio está bien, pero financieramente hicieron una jugada demasiado agresiva y no pudieron contrarrestarla. Este es otro tema que no voy a poder ya ver más a fondo, pero no quería dejar de mencionarlo. Si se fijan, ahorita todo lo que hicimos fue hablar sobre rendimientos. O sea, dijimos, el activo rinde, creo que dije, el 15% y el pasivo... Entonces, es una cosa que va orientada a cómo maximizo mi rendimiento. Pero cuando hablo del flujo de efectivo, esa es la vida misma. Entonces, dice ahí on-off. O sea, ¿por qué está hecha esa lámina? Me parece muy clara. Cuando el flujo de efectivo en una empresa está en on, como un switch de la pared. Eso lo que nos permite es hacer que la empresa funcione. Entonces, puedo planear, puedo vender, puedo aumentar mi capacidad, puedo pagar mi deuda, puedo inclusive hasta pagar dividendos, lo que quieran. Pero cuando alguna razón el switch se va al rojo, todo lo demás vale absolutamente gorro. O sea, lo único que importa es el flujo de efectivo. O sea, nadie va a cuestionarse el rendimiento, nadie va a cuestionarse... Aquí de lo que se trata es de sobrevivir. ¿Por qué pongo esto? Porque hay casos, y son públicos, pero prefiero no mencionarlos, de que ahí pusimos una zona de capital propio y una zona de deuda. Pero la deuda hay que diseñarla. Y algo de lo más importante es el plazo. Es el plazo. Porque ahí yo nada más hice una división de cosas. Entonces, fíjense, hay empresas públicas en México, y todos debemos de conocer, que como el financiamiento a largo plazo, normalmente, no siempre, pero normalmente es más caro que el financiamiento a corto. Entonces, por ahorrarse uno, dos o tres puntos en la tasa de interés, toman financiamiento a corto plazo, cuando el proyecto va a dar rendimientos a mucho más largo plazo, haciendo, adicionalmente a todo lo que hablamos, haciendo la apuesta de que dentro de un año me lo van a renovar. Y me lo van a renovar. Nada más que, ¿qué tal si no te lo renuevan? ¿Te cambian la tasa? O te cambian la tasa. Pero eso te puede poner en un problema tremendo de que eso se vuelva rojo. Y entonces, ¿qué creen? Ya no manejo mi empresa. Porque entonces tengo encima a los bancos, tengo encima, si se me ocurrió emitir valores públicos, tengo encima a los inversionistas. Bueno, una serie de catástrofes. Entonces, hay que tener mucho cuidado de dos cosas. Primero, entender que el apalancamiento financiero, que es totalmente razonable, puede operar en los dos sentidos. O sea, no hay milagros, no es de que yo sea seguro. Y si exagero en mi apalancamiento, la deuda me va a aplastar. Y sobran evidencias de que eso sucede. Y lo segundo es que tengo que diseñar mi plan financiero de tal forma que tenga yo holgura de que si algo sale mal y no se cumple el palo de joquí, tenga yo cierto movimiento. Miren, a veces me preguntan ¿cuál es la mejor manera de medir el apalancamiento? Bueno, no sé si es la mejor, pero una de las más comunes es comparar la deuda, el monto de la deuda, con lo que se llama el ébida o la guafida. Por ejemplo, yo debo 300, ¿soy capaz de generar 100? Ah, pues entonces mi índice de apalancamiento es 3 a 1. O sea, yo tengo en deuda el flujo de 3 años. Y eso es lo que se usa en reportes de analistas y todo. Yo creo que la vida no es tan sencilla como algunas veces nos la quieren hacer. Porque cuando yo divido mi deuda entre mi ébida, fíjense, algo que me parece verdaderamente elemental, no aparece en el cálculo el plazo de la deuda. Entonces tú puedes deber 4 a 1 y tú puedes deber 1 a 1, pero el tuyo se vence mañana. Entonces, no se puede simplificar de esa forma. Hay que hacer proyecciones constantemente, hay que estarlas adaptando, hay que ver realmente qué se está cumpliendo de lo que dijimos y qué no. Hay que revisar qué deuda tenemos y por amor de Dios, hay que tener espacio de maniobra.